Hemos entregado el día viernes, hemos entregado 18 órdenes para aperturar cuentas a los consejos comunales del municipio Colón, de las distintas parroquias del municipio. Hemos entregado 6 actas extraordinarias y 2 papel moneda. Entre ellos podemos mencionar algunos consejos comunales que van a asistir a la cita del Consejo Federal de Gobierno. Entre ellos tenemos al Consejo Comunal de Juan Pablo, Brisas del Aeropuerto, Consejo Comunal Guayú Siruma, Jehual, Paz y Guajé, Consejo Comunal Guayú Bolivariano de la Parroquia Santa Cruz, Consejo Comunal Juan de Dios González, Buenavista, Divino Niño 35, El Caracolí 21, El Abanico, La Culebra, El Guanabanal, Caño Muerto, Rafael Uldaneta. Y bueno, en los próximos días vamos a estar entregando otras documentaciones a los consejos comunales. Esto en vista a la participación que tiene en este caso la Coordinación del Poder Popular, las instituciones del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, para apoyar y acelerar los procesos administrativos de los consejos comunales. Nosotros cuando llegamos a la responsabilidad de la coordinación nos conseguimos que había un atraso bastante importante en la entrega de la documentación de los consejos comunales. Para que los consejos comunales estén al día deben tener el acta, primero la actualización, pues lo que es las elecciones, la conformación de las comisiones, de los comités de trabajo, la conformación del consejo comunal. Luego debe tener el acta extraordinaria sellada y por taquilla única a nivel regional. Posteriormente le entregan el papel moneda, posteriormente ellos deben sacar el RIF, actualizarlo, lo que tengan que actualizarlo. Y el último requisito que deben tener es aperturar la cuenta en el banco. Los que ya tengan apertura de cuenta, ellos en las elecciones eligieron unos voceros que son los voceros que van a hacer las firmas autorizadas ante la banca pública por parte del consejo comunal. Esos son los cuatro requisitos fundamentales que debe tener un consejo comunal, entre otros que son complementarios. Que son complementarios y es importante el trabajo que viene realizando la alcaldesa María Malpica para apoyar estos consejos comunales. Nosotros teníamos una preocupación porque taquilla única solamente existe, una sola en el Zulia. Y bueno, atiende 21 municipios que tiene el estado Zulia, entre ellos Maracaybo y San Francisco, que son municipios enormes. Más de 5.000 consejos comunales que hay en el estado Zulia y hasta ahora llevan un 50% de consejos comunales que se han actualizado y que están totalmente al día. Para ello nosotros lo que hicimos fue apoyarlos. La compañera Ginés Ferrell, que es la directora regional de Taquilla Única, en conjunto con Susana Ramírez, que es la directora de Funda Comunal, el día jueves nos atendieron todo el día solamente para el municipio de Colón, gracias a que el compañero Hernán Hernández, Luis Rollero y mi persona nos fuimos hasta allá y nosotros mismos nos pusimos a hacer el trabajo que teníamos que hacer para que estos consejos comunales tuvieran todos los requisitos y pudieran optar a un proyecto en Consejo Federal de Gobierno. El llamado que le hacemos nosotros a todos los compañeros que aún les faltan requisitos, que aún tienen trámites por realizar, que se acerquen a la Coordinación General del Poder Popular, que nosotros les estaremos prestando todo el apoyo. Si tenemos que viajar para la ciudad de Maracaibo con ustedes a resolver esos problemas, lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos ninguna dificultad. La orden que hay de la alcaldesa es que nosotros tenemos que actualizar y ponernos al día. Que Colón esté 100% y que ningún consejo comunal pierda una oportunidad de un proyecto por tener falta de documentación. Nosotros tenemos que tener documentación y en cuanto tengamos la oportunidad de postularlo para un proyecto, lo vamos a realizar.